La unidad educativa 17 de julio está celebrando 41 años de vida institucional. Con este motivo, la mañana de este jueves se dio inicio a una exposición de los trabajos desarrollados en las aulas del plantel. Uno de ellos fue la tranesterificación del aceite vegetal reciclado, proyecto que ha tenido varios reconocimientos. Ganador en Ninópolis, en Yachay, en Ciudad del Conocimiento. De igual manera, es un proyecto ganador en el municipio de Quito, en Quito-LAF. El propósito de la iniciativa es reutilizar el aceite que desechan los restaurantes para procesarlo y crear un biocombustible útil en cualquier motor a diésel. Esto contribuye al cuidado ambiental. Claro, el proyecto que nosotros realizamos también es económico y podría también el medio ambiente no lo podría destruir. O sea, este es un proyecto que es como decir, este proyecto es un tipo de tesis. El proyecto de tranesterificación del aceite vegetal es solo una muestra de la variedad de trabajos elaborados en el plantel. A ello se sumaron las más de 30 instituciones públicas que participaron de la Feria Ciudadana. La celebración del aniversario 41 de la Unidad Educativa 17 de Julio se realiza por todo lo alto. Es importante aunar esfuerzos, dar a conocer lo que nosotros generamos como gobierno nacional y también unido a esto, todos los emprendimientos, las innovaciones que está haciendo la Unidad Educativa 17 de Julio. La exposición de los proyectos de aula en la Unidad Educativa 17 de Julio permanecerán durante dos días. Por eso, el vicerector del plantel invita a los divarreños a visitarlos. Que la comunidad conozca la verdadera dimensión de la educación técnica que se realiza dentro de las aulas y talleres del 17 de Julio. Para los estudiantes, esta se convierte en una gran oportunidad para mostrar su ingenio. Para que se den cuenta en nuestro colegio que podemos hacer experimentos y las actividades que producimos. Para el progreso de la institución nos damos a conocer más cómo somos en el colegio, los proyectos que tenemos de grado, damos a conocer cómo los inventos que estamos haciendo, el progreso que está teniendo el colegio. Y que nos apoyen las demás instituciones es beneficioso porque nos damos más a conocer. Así, la Unidad Educativa 17 de Julio festeja sus 41 años de fundación, esta vez participando junto a las entidades estatales de la Feria Ciudadana. Con imágenes de Elín Mafla, Enibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.